Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más aquí en el canal con tu papi pozo de confianza, ese soy yo. Y bien amigos, la nueva skin de Brisa Belle, Brisa Bella, una skin completamente gratis, ya está disponible en Fortnite. Originalmente se decía que esta skin iba a ser exclusiva tan solo para los jugadores de Fortnite, obviamente de PC, de ordenador, pero ya les dije antes que muy probablemente iban a salir otros métodos para conseguir esta skin gratis, así no seas de PC, así seas de Play 4, de Play 5, de Nintendo Switch, teléfono tranquilo, porque están saliendo nuevos métodos para conseguir esta skin gratis, que en este video estaremos hablando acerca de esto y cómo tú puedes conseguir esta nueva skin gratis, siendo de consola de Nintendo Switch de teléfono, así no tengas un PC la podrás conseguir. Pero bueno, rápidamente, antes de empezar con este video, no olvides darle me gusta, suscríbete con la campanita de notificaciones y también te agradecería muchísimo si vas a la tienda de objetos de Fortnite y utilizas el código POSITO en la tienda de Fortnite. De esta forma estaré apoyando y estará fachadísimo todas las navidades, así que código POSITO en la tienda, mis panas. Y bien, esta skin de Bristabella la encuentras por aquí, donde desaparecen todos los packs de Fortnite. A mí ya no me aparece porque ya he reclamado esta skin. Como ven, si me voy por aquí a las skins, por aquí la tengo, pero bueno, si no me crees que aparece ahí, tranquilo, ahora mismo te estaré dejando un video de cuando por primera vez fui a buscarla para reclamarla, pues obviamente aparece ahí en la tienda. La cosa es que, claro, solo te aparece en la tienda si eres de PC. Si eres de Play 4, de Play 5, Xbox, Nintendo Switch, en la tienda no te aparecerá. Pero por eso les estoy subiendo este video, para que sepan cómo conseguirla, ya que ha salido otro método. Y bueno, te lo explico ahora mismo para que sepas cómo conseguir esta nueva skin de Bristabella, que repito, sería esta skin completamente gratis. Una skin bastante bonita, solo la skin, no nos da mochila, absolutamente nada de eso, solo la skin. Y bueno, pues una skin que vale bastante la pena. Y bueno amigos, para conseguir esta skin, así seas de PC, de Nintendo Switch, de Play 4, Play 5, tendremos que entrar a esta página. Que por razones obvias, la página ahora mismo está caída, porque de verdad que tiene que haber muchísima gente tratando de entrar a esta página. Pero bueno, esta página se las voy a dejar en la descripción. Obviamente, si tratas de entrar ahora mismo, probablemente te aparecerá lo mismo. Porque repito, la página está caída debido a que mucha gente está entrando. Pero bueno, la página la tendrás en la descripción, a lo mejor no se intenta en unos minutos, en 30 minutos, en una hora probablemente ya estará funcionando de nuevo. Por aquí vean que no estoy mintiendo, por aquí este filtrador nos dice, pueden reclamar también a Bristabella, es decir, esta skin, si no tienes computador, una PC. Y lo puedes hacer desde el siguiente enlace. Así que bueno, esta es la página que tenemos que abrir. Ojo, ya funciona. Como ven, he tenido bastante suerte. Y les repito, esta página te la dejaré en la descripción. Una vez entras a esta página, como ven aquí te sale la skin de Bristabella o Tempestela, se llama este pack. Y como ven, vale 0 dólares, es completamente gratis. En esta página lo único que tendrás que hacer es darle a este botón azul que dice realizar pedido. Pero como ven, a mí me sale los centimos, ya tienes este artículo. Y esto es porque yo ya tengo la skin. Pero si tú no lo tienes, tan solo tendrás que darle aquí a realizar pedido. Y eso es todo lo que tendrás que hacer. Por cierto, si te metes a esta página y te sale para iniciar sesión, tan solo inicias sesión con la cuenta con la cual tú juegas a Fortnite. A mí no me ha salido para iniciar sesión, porque yo ya tengo la cuenta iniciada en todo este tipo de páginas. Y bueno, si te metes a esta página y está caída, tan solo espera un rato, porque repito que habrá mucha gente metiéndose a esta página. Y puede que no funcione ahora mismo, pero bueno, en la descripción tendrás esta página. Si quieres, vuelve a este video más tarde, cuando ya funcione. Y en la descripción, pues seguirás teniendo la página para que canjees esta skin. Y una vez le des el botón azul de realizar pedido y se cargue, pues ya estarás recibiendo la skin en tu consola, Nintendo Switch, teléfono, etc. Así que bueno, espero que este video te haya gustado y te haya servido de información. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscríbete con la campanita de notificaciones. No olvides usar el código POSITO, obviamente, en la tienda de Fortnite. Y sin mucho más que decirles, nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós. 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 Adiós.